Amigos de Alegre Despertar, me da mucho gusto compartir este escenario con Dora Posada, promotora de un gran evento que van a tener próximamente el primero de septiembre y también con Jackie Corona de Angels of Love. ¿Cómo están chicas? Muy buenas. Hola Marcos, gracias. Hola, ¿cómo estás Jackie? Dora, que van a tener un gran evento. ¿Qué es Angels of Love? Así es, mira, Angels of Love es una fundación que apoya a familias y a gente de niños abusados y maltratados con violencia doméstica y todo esto. Y violaciones que les pueden hacer a los niños, abusos, golpes. Así es, todo tipo de abusos. Angels of Love está preocupado por atender este tipo de problemas y además, bueno, trae muchísimos proyectos a futuro para crecer en esta fundación y para apoyar cada vez a más gente, sobre todo aquí en el área de McAllen. Jackie, ¿dónde están exactamente ustedes? ¿En todo el valle? Estamos localizados en la ciudad de McAllen y nosotros proveemos los servicios para todos los condados del Valle del Río Grande. Para todo lo del Valle del Río Grande. Sí, por ejemplo, alguna persona se quiere acercar con ustedes para ayuda, precisamente, niños que han sido abusados o niños que se les ha pegado, violado, cualquier cosa. Porque yo creo que es algo clave, fíjate, una de las cosas que yo le pedía mucho a Dios es que algún día me pusieran en el camino para ayudar a la gente, niños, que por supuesto les hacen muchísimo daño. Si alguien se quiere acercar ahí para que les ayude. Bueno, nosotros la forma en la que trabajamos es de que cuando los niños son removidos de sus hogares por el Departamento de Protección al Menor, los tratan de localizar con un familiar. Cuando no hay un familiar disponible, los mandan a lo que se les llama un foster home. Cuando no hay suficientes foster homes aquí localizadas, el último paso es mandarlos a un centro de emergencia. El centro de emergencia más cercano aquí en el Valle está en la ciudad de Corpus Christi. Y nosotros necesitamos uno aquí en el Valle del Rio Grande, porque todos nuestros niños se los están llevando para allá. A veces pasan las noches a dormir en el Departamento de Protección al Menor. Qué bárbaro. Bueno, y van a tener un evento, platícanos, Dora. Qué bueno que es para recaudar fondos. Sí, una parte de las entradas se van a ir directamente para esta fundación. Mauricio va a estar acá. Mauricio Castillo viene este sábado, primero de septiembre. Vamos a estar en el McAllen Civic Center. Las puertas se abren a las 6.30. Boletos en taquilla y en Ticketmaster también. Y pues parte de las entradas de este evento, lo padre es que se va a donar a esta fundación. Y bueno, que Mauricio trae un monólogo que se llama Hasta que el miembro no se pare. Muy chistoso. Nos conocemos a Mauricio Castillo. Nada más con el título nos quedaremos de 6. Ahí estaremos puestos. Tenemos una cita, queridos amigos, ustedes y nosotros. ¿Algo más que quieras agregar a nuestro público de Alegre Despertar, por favor? Sí, que estamos girando una campaña en todo el mundo. El nombre de la campaña es www.indiagogo.com slash AOL guión saca. Ah, te prometo que lo voy a poner. Sí, por favor. Lo voy a poner. Sí, de esta manera pensamos recaudar fondos en todo el mundo. Si tú entras en Japón, en China y entras a este link. La página web que me estaba diciendo. Exactamente. Angels of Love, que esa es la cosa. Que nosotros asistamos. Ahí va a haber, me imagino que panfletos y muchas cosas para que la gente se pueda enterar. Se entere un poco más de quién es Angels of Love. Pues ahora vamos a invitar nuevamente a nuestros amigos para que vayan a ver a Mauricio Castillo. ¿Cómo? Miembro, ¿qué? Hasta que el miembro no se pare. Hasta que el miembro no se pare. Yo que miembro es al aire, ¿no? Ese es otro otro programa. Ese es su programa. Dora Posada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marco. Felicidades por D.P. Entertainment. Y también Jackie Corona, representante de Angels of Love. Gracias. Que Dios la bendiga y que el evento sea todo un éxito. Gracias. Buenos días a todos. No se vayan, seguimos aquí en Alegre Despertar. Todo el mundo el primero de septiembre al Civic Center a ver a Mauricio Castillo.